Excelentísimo señor presidente del gobierno de La Rioja, señor rector y señores rectores, buenas tardes, buena tarde, Arachaldeón. Me llamo Liam Lohren y soy uno de cinco hermanos escoceses repartidos por el mundo y cuando llegué a España hace 17 años no podía imaginarme que me quedaría aquí tanto tiempo. Me licencié en biología marina y oceanografía química en los años 90 y entonces me prometí a mí mismo que nunca haría más exámenes. ¿Cómo cambia la vida? He trabajado en muchos sectores pero siempre he sentido una llamada especial hacia la enseñanza, mi vocación. Hoy en el aula con mis alumnos de siete años, rodeados de sus ganas y su energía, me siento muy afortunado. Tengo un trabajo que me ilusiona, que me permite ayudarles a aprender para que puedan construir sus propios sueños y luego ser capaces de cumplirlos. Estudiar el grado de maestro de educación primaria en UNIR me ha permitido seguir los pasos de mi familia. Vengo de una familia con una larga tradición en la enseñanza, dos abuelas profesoras, un abuelo profesor y director de colegio, una madre también profesora. Así, seguir con la educación hace que mis padres se sientan muy orgullosos de mí, especialmente sacándome el título en español. Y además, por fin tengo las mismas vacaciones que mis hijos. Y mi mujer y yo, ambos británicos, no tenemos que preocuparnos de quién puede echarnos un mano. En los momentos de dificultad económica que transcurren aquí en España, estudiar con UNIR me ha ayudado a mejorar la calidad de vida de mi familia. Me ha permitido seguir trabajando y a la vez estudiar. Eso es lo bueno de esta universidad. Conectividad donde sea, desde casa, desde la biblioteca o desde la fábrica donde estaba dando clases de inglés. Allá donde fuimos en familia siempre lleve mi portátil. Vacaciones en los Pirineos, camping en las landas de Francia, navidades en el Reino Unido, siempre acompañado por mi portátil y el USB con mi vida universitaria en 18 gigas. Aún así, no ha sido siempre fácil para mí y creo que para nadie aquí. Compaginar la vida de padre, marido, el trabajo y los estudios requiere muchísima dedicación. Y para meter las horas necesarias hacen falta 28 horas al día y 8 días a la semana. Pero la dedicación no ha sido solamente la mía. Ha sido dedicación y apoyo de toda mi familia. Mi mujer, Kit, aquí hoy, y mis dos hijos, Nick y Tom. Seguramente mi mujer diría que aún me queda muchísimo camino por recorrer antes de poder decir que compagino la vida de trabajo de colegio con el trabajo de casa, pero eso lo dejamos a un lado para hoy. Me siento muy afortunado también por el apoyo que he recibido por parte de los profesores y tutores de UNIR, por sus clases, su interés y por supuesto su paciencia con un alumno como yo que machacaba tanto su lengua al empezar al grado. Aunque hablaba español, estudiar en castellano y escribir trabajos universitarios me costó muchísimo. Cuando comencé a estudiar educación primaria, nunca antes había escrito más que correos electrónicos o SMS. No había recibido clases de español. Había aprendido en los bares de Pamplona. Después de decidir las correcciones de mis primeros trabajos y con los ánimos por el suelo, hablé con los tutores. Les expliqué mi situación y les pedí ayuda, comprensión y consejos para mejorar. Con su ayuda he conseguido terminar el grado con unas notazas que nos hacen a mí, a mi familia y a mis padres sentirnos muy orgullosos. Sin el apoyo de los profesores y tutores, no lo hubiera podido. Nombres que me surgen a la mente y aunque sé que me escapan bastantes, pido que me disculpéis. Todos me habéis ayudado. Fátima Gil, Beatriz Rubio, Alberto Torres, Antonio Barnés, Miguel Domingo y nuestro abuelo adoptivo, don José Fernando. Este me llamó personalmente para interesarse por mi progreso y preguntar si podía ser de ayuda. Y como no, la directora de mi trabajo fin de grado, Sidoni López Pérez. Gracias a todos por vuestra ayuda y también por el apoyo de mis compinches, Jesús Moreno, Rubén Mateos, Roger Martín, Ana Vites y los demás compañeros. Hoy es un momento muy especial para todos. Después de estudiar cuatro años, tenemos la oportunidad de conocer en primera persona a muchos compañeros hasta ahora solamente conocidos por nombres en los foros y los chats de la plataforma. Algunos nos hemos conocido en los fines de semana de retiro y sufrimiento mutuo, también conocidos como exámenes. Pero hoy quiero conocer a muchos más y agradeceros vuestro apoyo y colaboración recibida en los foros y los chats. Hoy dejamos los tics a un lado. Volvemos a la comunicación y la celebración en persona. Muchas gracias a todos, a UNIR, a los profesores y tutores, a mis compañeros, pero sobre todo a mi mujer y a mi familia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.